Muy buenos amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos mi 11 de jugadores más sobrevalorados de FIFA 20 Como les gustó todavía más, yo creo, el video de los jugadores infravalorados Aquí les traigo esta versión, vaya, porque como digo, les gustó mucho ese video Ahora, llegaron a la cantidad de likes que les había pedido Que fue primero 70, luego 80 Ahora, igualmente, creo que 90 los pueden alcanzar fácilmente Yo creo que por lo que suelen dar el like es fácil, vaya, llegar a 90 para ustedes por lo menos Y nada, o sea, me agrada bastante que les guste este tipo de videos Vaya ya para concluir con FIFA 20, muy probablemente este video Si eres de España lo verás el jueves en la madrugada o en la mañana Pero si eres de Latinoamérica lo verás miércoles en la tarde noche Ya después de este video, mañana, jueves, van a salir las medias oficiales No sé si el top 100 o del top 100 al top 80 de FIFA 21 Entonces vamos a estar aquí en el canal reaccionando Creo que no enseñan stats in game a lo que recuerdo de otros FIFA Porque mira, si quieren les pongo de una vez un clip donde yo estaba reaccionando a las stats in game Digo, stats de FIFA 15 FIFA Y porque no he subido video Porque he estado de vacaciones Y entrar a la escuela Y bueno, muchas cosas de esas No me han hecho subir video Vamos con Cielini que está en el top 50 Le bajaron la media Antes tenía creo que un 86 Pero sí, o sea, me cambió bastante la voz La verdad, 5 años Tengo bastantes videos hablando sobre eso Sobre mi, bueno, vaya especiales Pero eso ya es otro tema Especiales me refiero a especial 1000, 2000 suscriptores Y este video Tengo que explicar obviamente Que es un jugador sobrevalorado Un jugador sobrevalorado Por lo menos de los que puse Es un jugador que se le sobrevalora Como dice el nombre, el término Por ciertas estadísticas in game Por ciertas stats en la carta Por el precio Por el tiempo en el que salió ETC, ETC Por ejemplo, ahorita están viendo a Zaha Y antes que me digan yo Por ejemplo, infravalorados Era muy difícil que hubiera hate O sea, por hablar de esos jugadores Yo a estos jugadores No es que les tenga hate De hecho, yo más que basarme En mi opinión personal Quise combinarla con opinión General u opinión De toda la comunidad de FIFA Entonces, si meto uno u otro jugador Y a ti te rinde No pasa nada A mí también me rinden muchos jugadores Que son hateados Tipo Butragueño O algunos otros Entonces, no se preocupen por eso Pero bueno, ya voy a empezar con Zaha Porque luego nos tardamos 7 años ¿Por qué pongo a Zaha aquí? Bueno, Zaha salió en un momento En el FIFA Cuando iban empezando los TOTS Eran los consistentes Que, si no me equivoco Fueron por votación Y este Zaha Pues por ser de la Premier League Obviamente Por tener 5 skills Esa agilidad y todo Causó bastante hype Pero muy, muy rápido Bajó de precio Y bajó Digamos, de rendimiento De hype De todo O sea, en un momento De la nada Ya nos dimos cuenta De que Zaha No era un jugador Tan, tan bueno Como lo creíamos No es un jugador malo Pero el tener 3 de pierna mala El tener a lo mejor Poco tiro lejano Para usarse de MSO No tan buen pase A estas alturas Y alguna que otra carencia Que se notaba Más que nada En el campo Pues nos hicieron Darnos cuenta Que Zaha No era tan, tan bueno Como lo habían pintado En ese momento De hecho, esta carta No era para que saliera Tots Fue solo por la votación Porque, como les digo Zaha no hizo Muy buena temporada Que digamos Luego Hugo Sánchez A ver, Hugo Sánchez Es una leyenda mexicana Yo soy mexicano Y de verdad que Para mí Hugo Sánchez Está en el top 2 O top 1 Este De mejores jugadores En la historia De México El problema es ¿Por qué pongo A este jugador En sobrevalorados? Lo pongo Porque esa compostura De 60 Lo arruina Casi por completo Para ser delantero centro Y ojo Me refiero a las cartas Baby, media Y prime Además que no tiene skills Tiene 3 de skills Cuando lo anunciaron Que iba a salir Todos los mexicanos Pues obviamente Entramos con un hype De que no Va a salir Hugo Sánchez Hugo Sánchez Pero luego hoy sale Y digamos En estadísticas de ritmo Tiro y pase No está mal Incluso ni en regate Solo es que Esa compostura Es pésima Pero pésima Para un delantero centro Y más Para un delantero centro Ícono Y leyenda Este Que fue O sea De los Literalmente De los mejores delanteros En su época O por lo menos En la liga española Además también No tenía energía Y así le quieres poner Como digo Las skills Y no es porque Haya sido malo En la vida real Sino porque En el FIFA Digamos No se le ayudó mucho De hecho Dato curioso Para FIFA 21 Le van a subir La compostura Sale en la beta Le pusieron Un 83 Mínimo Que bueno Sigue siendo corto A mi parecer Pero por lo menos Es algo Luego tenemos Adil Rosen No tengo más que decir De hecho Esta carta Digamos Fue un tipo meme Cuando le hice su review Que esa review Me gustó bastante Grabarla Todavía recuerdo Pero miren No tengo Ahorita notado Este Las estadísticas Que debería tener En verdad En la carta Pero por ejemplo 84 de tiro Me acuerdo que Por ese tiro lejano Que tiene 56 Que es un chiste Eso Debería tener Como 82 En la carta Si no mal recuerdo Ritmo tenía que tener 94 No 95 En pases Igualmente Si quitas Los centros De 99 Y pase corto De 92 Tiene todo Por debajo De 71 Teniendo Pases De 87 Que bueno Y ahí le pone 87 Por ponerle Y luego En regate También Según yo No estaba tan bajo Pero un 94 Creo que no era Ya en promedio Era un 89 O 90 Ya para Rematarle Este En físico Si tenía físico 81 Pero yo creo que Solamente por su energía Y su fuerza Porque luego ya en salto La agresividad Estaba en la B Pero es que Además Dos de pierna mala Yo creo que fue El peor O de los peores Objetivos En el En el O sea En el FIFA Vaya De hecho Ahorita Una pausa rápida Quiero que en los comentarios Me digan Que jugador Para ustedes Se le ha sobrevalorado Mucho Este En el FIFA O que se usó mucho Y no era para usarse Tanto por sus estadísticas O por como le rendió A ustedes en el campo Un jugador que a lo mejor Se infló mucho Tanto de estadísticas Como en la comunidad De FIFA Y este Ya para Ya para seguir Lo de los 90 likes Que pedí para el video Es para un video Que haré Este Será sobre los mejores SBCs que han salido En el FIFA Pero bueno Ahora si Gerard Moreno 93 de media Tiene unas muy buenas Estadísticas Y las llegas A ver En cuanto a ritmo Tiro Pase Pero La agilidad Y el balance Lo matan bastante Y es que además En el campo Quítale lo de las 3 De skills Este En el campo Se sentía muy torpe Muy tosco Muy fallón Este Y al final Fue de las cartas Más hateadas Digamos Este Que no se le notaban Tanto las estadísticas A lo mejor Para empezar el FIFA A lo mejor Para tener una plantilla Barata de la Liga Santander No está mal Pero Si lo comparas Con otros jugadores Que tienen las mismas Estadísticas No rinde igual Ahora Anselmo Este Anselmo También es Es un chiste O sea Ni más de 98 Es que igual De mente Están muy chetadas Ahora sí Otro player pick Es el penúltimo Aquí ya estamos En la B También Ter Stegen Por lo menos Lo he visto bastante En otros videos De hecho Por ejemplo En Dukes Gaming Y sí Yo recuerdo Que le quería hacer review Lo probé Pero creo que lo probé Solo unos 4 partidos Y fue de que Es que en verdad Anselmo no merece Ni review No me gustó nada Este Lo sentí Muy muy torpe Tiene 80 agilidad Que sí Obviamente es poca Pero yo le sentí Un 70 Este Y no Al final Todos de pierna mala También Digamos A la hora de defender No estaba mal Pero tampoco Como un 91 agilidad Etc Etc Y pues al final Pasó desapercibido Como un jugador Digamos Usable O bueno Luego Luego tenemos Al Luis Figo Que pongo El Moments Por no poner El Prime O el Medio El Baby Si es un poco Cojardo En cuanto a estadísticas Ya Pero es que Si te das cuenta Esta carta Tiene stats De crack O sea Quitando balanza Lo mejor Que tiene 87 Perdón Que no está Ni tan mal Todos sabemos Que Luis Figo Por lo menos En el FIFA No rinde Como rindió Alguna vez En la vida real O por lo menos No rinde Como marca La carta Marcan las estadísticas Y por eso Lo pongo En esta lista Como digo No nomás Es el Moments También es el Prime Y el Medio No pude poner Los tres Obviamente Porque no puedo Meter tres jugadores O sea Tres mismos jugadores En una plantilla Luego Arons De 85 Lateral Derecho De hecho Estos jugadores Que estamos viendo Es la banca Ya lo saben Ahorita vamos a ver El equipo titular Arons lo meto Solamente porque Muy poca gente Lo utilizó O sea Pasó muy desapercibido Y igualmente Cuando hablaban De laterales derechos De la Premier League Salió no más Decían No es que ya hay Muchos jugadores Ya hay muchos jugadores En esa banda Está Arons Pero Arons ¿Quién lo probó? Y quien probó A Arons Sabe que no fue Tan bueno Fue un jugador regular No fue ni malo Ni bueno Sino que A lo que me refiero Es que No Se quedaba muy corto Contra sus otras Cartas Vaya También en el lateral Derecho Me refiero a Alexander Arnold en su momento El Potum El Player of the Month El Jao Cancelo 87 Etc Etc Y la gente que lo utilizó Como les digo No le rindió del todo Luego tenemos A Mats Hummels De 96 Esto lo pongo Porque lo veo Bastante en equipos Este Sí O sea En equipos Digamos Iniciales Cuando me meto A jugar a Food Champions Me lo he topado Bastante más De lo que yo Podría esperar Y qué puedo decir De Hummels Por lo menos En defensa y físico Digamos que no te va a fallar Tanto Pero es bastante tosco Esa aceleración Un poco en la B Y A No es tan bueno Para utilizarlo O sea Yo preferiría más Un Mukiele O un Opamecano Siempre se los digo De hecho Cuando me mandan Sus plantillas Pocas personas Lo han tenido No digo que sea malo Pero por lo menos Tan bueno O como 96 de media Pues es que No O sea No rinde tanto Hummels Luego tenemos Al aporte Que este lo voy a explicar Bastante gente Utilizó al aporte En un buen tiempo Y yo lo sé Yo también lo probé Pero es que el aporte Está un poco sobrevalorado Más que nada Y me estoy refiriendo A la carta normal Porque Cuando salió el FIFA Y un buen tiempo En el FIFA En la Premier League Los defensas centrales Eran bastantes Pocos Por eso se utilizaba Mucho el aporte O sea Ustedes creen Que si habrían Cartas que Estuvieron en otros FIFA Como por ejemplo Onuoja de FIFA 15 Como Mangala de FIFA 14 Este tipo de cartas Defensas centrales De la Premier Si hubieran estado En este FIFA La aporte pasaba Desapercibido Pero como no habían Defensas centrales La aporte Perdón Se tuvo que utilizar Bastante Y digamos No, no era muy bueno Sinceramente Y como digo Este no es tanto Por estadísticas Es más que nada Por uso O sea Se usó más de lo que Uno se podría esperar De una carta así Además que luego Ya cuando salió El Moments Digamos que Si se le mejoró A su carta Pero salió En un momento Cuando ya estaban Los Tots Y pues ya no Ya no era muy Utilizable Luego Ramos de 89 También lo pongo Por más que nada El Dungrain Bueno Dungrain Como quieran decirle Pero gigantesco Que le hicieron De FIFA 19 A FIFA 20 Y literalmente De FIFA 19 Fue el mejor central De oro Junto a Bandit El problema Ahora es que Le bajaron bastante El ritmo Y el gameplay Era un poco diferente En el FIFA 19 Ganaban bastante Los jugadores Con un buen salto Y un buen cabeceo Y en este FIFA Todos tienen 99 de salto 99 de cabeceo Sin embargo Como nada más Dos jugadores He visto que En mi club Por lo menos Que han metido Gol de cabeza Por eso mismo Ramos Este no fue tan bueno Esta carta Esta La de oro Porque yo sé El Moments Y el Tots Son de los mejores Del juego Son de los mejores Y de hecho ahorita Van a ver una comparación Con otro jugador Hablando de Ramos Tots Pero nada El oro Si fue un digamos Un poquito sobrevalorado Porque al final No rindió Lo que se esperaba Y del aporte Yo sé Tanto gente Yo probé a Ramos Yo probé al aporte Y los usaba Yo sé que algunos De ustedes también Los han usado Pero Este Quiero que me entiendan Este El motivo por el cual Digo que están sobrevalorados No es decir porque sí Cámara En resumen Solo se utiliza Porque es el único O fue Por mucho tiempo El único Lateral Izquierdo De la liga Transferible Este Bueno Creo que Todavía Porque Los jugadores Buenos De laterales Izquierdos Son Bernat De 95 Que ya no está Rafael Si no me equivoco Y pues ya tampoco está Y ya para terminar Es Meikel De 93 Porque todos sabemos Que es un poco Coladera Aunque Para los porteros Es bastante Subjetivo Este tema O sea Es bastante Y todos sabemos Eso Porque Pues a un portero No Digamos Un Ter Stegen Nos puede rendir Mucho a uno Y a otra persona Nada Entonces en ese sentido No me meto mucho Igualmente como tengo que meter Uno Meto a Smeichel Porque la mayoría No nos rinde Y ya mira Aquí tenemos Al 11 Voy a explicar rápido Cada uno Algunos me han gustado Pero yo los tuve que meter Como digo Porque No puedo Este Nada más porque a mí me guste No es de que Nada No Es bueno Y ya está No Yo sé que Cada quien tiene su opinión diferente Y tuve que recopilar Este Ya saben Investigar un poco Sobre opinión de cada quien Sommer Resumen Malardo Muy malo Y todos sabemos eso Malo hasta en sobres Porque siempre te tocan las mejoras De 92 De 94 De Tots Y pues Hasta ya cae harto Pero bueno Cuando lo llegaste a utilizar Cuando Le diste la oportunidad Por lo menos Es una Coladera Nelson Semedo A ver Nelson Semedo A mí me gustó bastante Sí A mucha gente No le gustó Y mucha gente Por ejemplo Mi amigo Samurai Me dijo que le rendía más En su momento La carta de oro De Nelson Semedo Que esta carta de 93 Y por eso lo pongo aquí Porque bastante gente No No sé No le sacó el provecho No le gustó esta carta Y por eso está En el 11 Ideal No porque a mí no me haya gustado Como digo Es opinión general De la comunidad Luego Tenemos a Manolas Manolas también me gustó Pero hay mucha gente Que no le gusta Y una cosa Que tiene mucho que ver Es la visión de 35 Las dos de pierna mala A la hora de salir jugando Hacen que Pierda mucho balón Y tenga mucho ritmo Defensa físico También se siente un poco tosco A por lo menos Yo no le sentí así Yo en su review Les dije A mí me gustó mucho Pero A mucha gente Que prueba Jugadores de la Serie A O lo probó A este Manolas No les gustó Y Varane lo pongo A ver Sobrevalorado ¿Por qué? A ver En resumen La gente que prueba A Varane Y a Ramos La mayoría O por lo menos Arriba del 50% Dice que Ramos Es mejor que Varane Y ahora ¿Por qué meto a Varane En la lista? Básicamente Porque literal O sea Básicamente Literalmente iba a decir Porque básicamente Cuesta más que Ramos Y ya Eso sería todo O sea Este Hay mucha gente Que ya probó a los dos Incluso Ya se los dieron Cedidos a los dos Pruébenlos Y muy probablemente Les va a gustar Más Ramos Una Por la conexión Porque todos sabemos Que pues no tenemos La mejor conexión Aquí en Latinoamérica Y este Varane Al tener un balance De 47 Y una agilidad De 78 Que a lo mejor No es tan buena Comparada con la de Ramos Que Ramos Es un jugador Más pequeño Mucho más Usable A la hora de moverse Pues Ahí se queda Un poco corto Varane Y digamos Que está más Sobrevalorado Este Yo creo que Por la nacionalidad Y por el ritmo De 95 No estoy diciendo Que sea malo No De hecho La mejor pareja De centrales Para mí Es Ramos Varane O Ramos Van Dijk Pero Comparando precios Yo me voy mil veces Con Ramos Que cuesta 250k Y este Varane Cuesta 400k Robertson Igualmente A mucha gente A mucha gente No le gustó Ni a mí Incluso Yo lo tenía Y prefería Utilizar a este Alexandro SBC De 91 Y pues eso Robertson No es un mal lateral De hecho De hecho Ahorita es el Mejor lateral izquierdo De la Premier Si es que Vas a comprar uno O sea Transferibles Pero Si te pudiste hacer A Masuaku Masuaku Por lo menos A mí Y a mucha gente Nos rindió más Salah Salah lo pongo Porque este FIFA Fue el de la pierna mala Fue Digamos En el que Salah Se sentía como raro En el campo Como que no rendía Del todo Como marcaban Las estadísticas Desde su carta normal Su carta Champions Su carta nominada Al Totti Headliner 97 Ninguna Este dio la talla Comparando Sus estadísticas Yo sé que hay gente Que le puede rendir Este Salah Pero es La minoría La mayoría nos vamos Con un Mares O con un Saint Maximil Luego Pogba Lo pongo No porque sea malo De hecho Pogba Yo lo recomendé Dependiendo de la conexión Que tienes Dependiendo si juegas En Inglaterra Si juegas en Estados Unidos O si juegas En México O en una parte De Sudamérica Este Pero este Pogba De 92 Si se sobrevaloró Mucho Por ser un jugador Con 5 y 5 Pero en el medio Del campo Además Con Bastantes carencias En cuanto a aceleración Agilidad Balance No tanta defensa Este Y además Costaba Un millón Digamos Si costara Medio millón O si costó En su momento Porque ahorita Obviamente está más barato Pero en su momento Cuando costaba un millón En vez de costar eso Si hubiera costado Medio millón 300k 400k Te la paso Es un jugador Es un jugador Que es pagable Ese precio Pero Por un millón Por más de un millón Que incluso creo que fue más Habían muchas mejores opciones Luego Thomas Muller Que A ver Yo no lo probé Pero esto lo pongo más que nada Porque Me lo han comentado amigos E incluso también lo vi Este En ciertos videos Donde no les gustó Para nada Este Muller Este No termina de destacar Tanto en algún aspecto Quitando pases Que Normal O sea Digamos Normal Comparando a Muchos medios centros Incluso de la Bundesliga Un tipo Kimmich En tiro Si es bueno Pero es que luego Ritmo a lo mejor Tiene un poquito de carencia En aceleración Luego regate Un poquito de carencia En agilidad y balance Luego Defensa Tiene 78 Pero es que tiene Percepción defensiva en la B Barridas en la B Y luego lo otro Más o menos Junto a una fuerza Que no está tan No no O sea Tiene Tiene sus carencias Que luego ya en el campo Se notan Orsic De 95 Que esta carta fue Digamos de las más zonadas En este FIFA Este Por lo menos su carta Y SIF Yo creo que si eran Buenas O sea Si rendían lo que marcaba La carta Pero luego ya Con este Se les fue la pinza Porque es que En estadísticas Es muy parecido O hasta mejor Incluso que Un Cristiano Ronaldo Y no se siente así O sea Esa agilidad de 99 Y el balance de 99 La gente que ha probado Este Orsic No se lo siente Además que tiene 3 de skills Y para terminar Ya Para terminar Porque De verdad Este Ya duró 20 minutos Este video Una disculpa Pero es que son bastantes jugadores Y tengo que dar Mi explicación Para cada uno Porque yo sé que Algún Que otro jugador De estos Ustedes los utilizan Y tengo que explicar Por qué Como ya dije Robertson no es malo Pero a mucha gente No le ha rendido Varane Es más caro que Ramos Cuando ya dije Lo de La estadística El precio de Pogba ETC ETC Sánchez La compostura Cada quien tiene su explicación Por eso me tardo un poquito Y ya O sea Porque no 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 Este Se me va Se me va la garganta En estos videos Pero a ver Pierre Emmerich Aubameyang Literalmente Uno de los mejores jugadores De Ultimate Team Este Si no Si no por decir De los mejores De la Bundesliga Eso está clarísimo Pero esta carta Como les dije En el video De mejores delanteros centros No es lo que marca la carta Por lo menos A la mayoría Que lo prueba O sea Tú puedes probar el cedido Y puedes decir Bueno Es un jugador Bueno Está bien Pero es que Por las estadísticas Debería ser un jugador De perdido muy bueno Y ya mínimo Por lo menos Para mí brutal Y es que yo no le siento así De repente se siente Bastante más tosco De lo que marca la carta No Corre A veces 99 Además que Aubameyang antes Era mucho más utilizable Por el ritmo Claro Porque era un jugador Demasiado rápido Pero es que ahora Ya todos corren Y ya Se ha quedado un poco atrás Por lo mismo Y para terminar Lukaku De verdad Este Lukaku Para mí es de los De los peores Perdón SBCs del juego O sea 80 de aceleración En lo medio Juego de touch Tiro lejano Que más o menos Y luego la agilidad Y el balance Que necesitas 8 grúas Y 2 automóviles Para poder Hacer que se gire Este Lukaku Y no es que sea malo Pero No, no, no Yo lo probé Incluso pensé En hacerle el review Y no sé si le hice Creo que no Pero malardo Malardo Y ahora sí Si todo está El video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes Que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video En específico Te gustaría ver Que review Análisis Y lo que sea Ya sabes Que me puedes decir Que video Te gustaría ver Muy probablemente Traeré mejores SBCs de FIFA 20 Mañana Tenemos por fin Medias de FIFA 21 Que ya van a estar Pues muy Muy sabrosas Ahí para empezar A hacer equipos iniciales O por lo menos Para ver A quien le bajan Medias A quien le suben Etc Muchísimas gracias Por el apoyo Cuídense del coronavirus Por favor Quédense en su casa Y esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao